¿Quién responde? Esa es la pregunta que se hace a una familia tras el grave accidente que sufrió un hombre en una estación de Transmilenio y que hoy lo tiene incapacitado. Héctor, ¿dónde y cómo ocurrió el accidente? Estamos en la casa de Don Aristides Noboda, que es la persona que precisamente sufrió este accidente en el portal El Dorado, justo en el momento que se bajaba del alimentador. Don Aristides, muy buenos días. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Buenos días, señor periodista. Sí, lo que pasó fue que me pasó un accidente el día 13 de noviembre al coger el alimentador. Usted le dijo a él que debía bajar la plataforma para usted poder descender. Obviamente tiene la silla de ruedas y es un proceso más dispendioso. No se puede bajar fácil del bus. Sí, sí, por mi condición de discapacidad para mí es difícil bajar solo. Entonces le pedí el favor que se brillara en la parte, en el andeno, donde siempre para. Y él paró en la parte de atrás, en un charco de agua y barro y se bajó a ello. Y llegó a ayudarme a bajar. Yo le dije, pues toca que alguien se haga por la puerta de adelante y baje y me ayude a bajar la silla porque la silla se me voltea y me voy de cara al piso. Entonces, en vez de dar la vuelta, llegó y se bajó por la parte de atrás, por la misma plataforma. Se bajó y al colocar el pie en la plataforma, en el escalón que me cortó la mano, él llegó y a lo que colocó el pie en el escalón, el escalón se fue hacia adelante. Y yo estaba agarrado a la barra de la plataforma y el escalón llegó y se fue de una con el peso del señor y llegó y me trozó la mano. ¿Esta persona lo ayudó o se fue en el bus? No, de una, de una. Llegó y me dejó en el andeno y yo le supliqué, auxílame, ¿cómo se va a ir? Me va a dejar acá como tengo la mano, mire cómo me está sangrando. Llegó y me dejó ahí la silla, ahí en el andeno y se fue y subió a la plataforma y se acomodó en el bus y se va a ir. Pues justamente sobre este accidente, lo que dice la familia Don Aristides y lo que le está pidiendo a las autoridades de Transmilenio es explicaciones para saber cuál fue el bus alimentador. En estos momentos tiene 10 días de incapacidad. Inicialmente Don Aristides tiene una nueva valoración donde determinarán cómo va precisamente su mano y esperar la evolución tras un nuevo chequeo médico. En el sur de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.